En otros lados, le padecen los vecinos de Villa Cornúa, anexo, en calle Borda y calle Pública. Aseguran que el problema está en un campo sembrado con soja que está frente a las viviendas. Los vecinos no saben qué consecuencias puede traer una picadura, pero piden una solución. Es horrible, se llena las paridas y las casas, incluso entran hasta en la cama, no está ni en el año pasado, pero las dichas negativas, o sea, es algo agil. Y si uno intenta matarlos, alargan una olora muy inútil. Con los niños se desmayó la preocupación. Sí, calculo, sí, estamos muy preocupados porque ya el año pasado pasó exactamente lo mismo. Y bueno, ahora a las 4 de la mañana, a los otros días, se vieron fumigando. Y bueno, ahora no se vean muchos porque ha llovido, pero cuando sale el sol impresionante, como cruzan la calle acá, ¿qué piden ustedes? Y pedimos que se termine con el campo este, de sembrar las hojas. Si ustedes pueden observar, ahí no, no, en metros está sembrada la hoja. ¿Quién pertenece? Ni idea, no sé, no, no sé a quién pertenece, pero es que están muy cerca, fumigan, y ustedes se pueden dar cuenta de lo que nosotros acá observamos, a las 4 o 5 de la mañana, que no hay gente, no hay nadie, ellos fumigan, naran, no sé quién, alguien tiene que, este, tomar par con el mazo en todo esto.